Bueno, ahora vamos a calcular las medidas de tendencia central usando el software JASP para eso acuérdense que tenemos que tener los datos ya guardados en formato CSV, en una hoja de cálculo, ya sea de Excel, LibreOffice, OpenOffice pero con extensión CSV, que es delimitado por comas y de esta manera vamos a poder dejarlo aquí en el software JASP para esto nos vamos a abrir archivos recientes, en este caso yo ya lo tengo acá entonces lo podría jalar, pero si no lo he jalado y por primera vez me voy aquí a computadora o computer y aquí en navegar, pero en este caso como yo lo tengo acá pues lo jalo simplemente de acá, entonces les debe aparecer algo así entonces aquí están nuestros 24 datos, este con una reglita que nos indica que son datos numéricos continuos, entonces para hacer los análisis nos vamos aquí a descriptivos y nos empieza a generar aquí una hoja de resultados donde ya nos está dando algunas estadísticas descriptivas aquí aparecen nuestros datos y aquí las variables que vamos a utilizar entonces para las estadísticas descriptivas, las que nos interesan en este caso que son las medidas de tendencia central, pues las vamos a encontrar aquí aquí nos da también algunas, están palomeadas unas medidas de dispersión que son las que aparecen en la tabla, pero conforme las vamos quitando porque ahorita no es nuestro objetivo, van desapareciendo aquí de los resultados entonces vamos a palomear, bueno la media ya está palomeada la mediana y la moda que son los que nos interesan, entonces aquí están y entonces ya tenemos nuestros datos, lo que vamos a hacer es jalarlos así y nos aparece el resultado, pero también podemos simplemente seleccionar y darle aquí con esta flechita y nos da el resultado y con esto tenemos nuestras medidas de tendencia central calculadas con el software JASP alternativamente lo que podríamos hacer también es copiar nuestros resultados aquí en esta flechita, copiarlos e irnos a una hoja de cálculo donde podemos pegarlos y aquí ya podríamos modificar el español y aquí es, pues esta sería nuestra N este la podríamos eliminar porque no hay ningún valor que no haya sido identificado eliminar filas, la media la mediana y la moda